Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergi Musenko y hoy estamos de vuelta con el Prision Architect, donde continuamos con este capítulo número 2 del día domingo y bueno, vamos a continuar construyendo nuestra prisión, donde lo dejamos el día de ayer, pero bueno, mientras que voy haciendo cositas, voy a ir comentando. Bueno, tengo que agradecer, muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad a todos, a todos por... ¿dónde está? Demoler paredes. Vale, simplemente por estar ahí, simplemente por estar ahí, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad, infinitamente gracias. No tengo más palabras, no tengo más palabras, gracias. Gracias a todos por la buena aceptación del juego, muy contento. Esto no sé si voy a ponerlo... Sí, esto lo voy a tirar y esto lo voy a poner así. Así. Vale. Quiero arreglar el problema ese. Bueno, en fin, estaba pensando... Bueno, no, tengo que contratar el Alkaide, que me dijeron que se llama Alkaide. Tamaño mínimo, tamaño mínimo. ¿Esto le puse desmontar? Sí, pero todavía están ahí, veremos que veremos. Veremos que veremos, Stan. Veremos que veremos. Vale, ¿qué me falta? Vale, de momento no me falta nada. De momento no me falta nada. Vale, vamos a acelerar un poquito. Gracias por la aceptación de la serie. Me pone muy contento que a muchos les haya gustado que volvamos aquí, otra vez al canal, con esta serie. Así que... Bueno, esto es una sala. Así que vamos a... ¿Dónde está esto? Sala de... Vale. Sala de estar. Creo que la pusimos, ¿no? Sala de estar. Correcto. Sala de estar. No, no estaba puesta. Estaba puesta como patio. No estaba puesta como sala de estar. Vale, sala de estar. Vamos a poner un sofá amplio para que puedan ver la tele. Una tele. Una mesa. No, una de esto. Es caro, ¿eh? Pero bueno. Vale, las cabinas telefónicas. Aquí no sé si voy a poner algo. Pero bueno, en fin, en fin. Vale, vamos a poner un sofá normal. ¡Ay! Un sofá normal. Vamos a poner dos sillitas por aquí. Una y... ¡Ay! Otra vez me confundí. Otra por aquí. ¿Y la radio dónde estás? Aquí. La radio. Aquí. No sé dónde va la radio. La verdad que tiene la antena... Vale, la tiene la antena para aquí. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Yo nunca supe dónde está la... Vale, la antena está por detrás. Así que esto es así. La antena está por detrás. Vale, esto ya está tirado, ¿no? Sí. Y me falta... Vale, una puerta aquí. Me falta una puerta aquí y me falta una pared aquí. Ahí está. Vale, esto no es patio, ¿eh? Esto no es patio. Ahí está. Todo esto no es patio. No sé si se quedó... Se quedó... Vale. Aislamiento. Todo esto es aislamiento. Bien, estupendo. Vale, las duchas. Vamos a poner velocidad 1. A ver, ¿arreglaron esto? Sí, lo arreglaron. Vale, estupendo. Vale, perfecto. Bueno, vamos a construir las paredes. Eh... Paredes aquí. Vamos a poner velocidad 2. Paredes aquí. Paredes aquí. Paredes aquí. 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 A mí me gustaría que pongan el tema de la... No sé por qué no las ponen las luces. Así, así y así. Tengo que poner las puertas. Una, dos... Este se quedó encerrado. Este se quedó encerrado. Vale. Y ahora por aquí. Sí, se quedan encerrados. Pero bueno. En fin. A esta puerta no me gusta como ha quedado. Pero bueno. En fin. Vale. Perfecto. Vamos a empezar a construir aquí. Que aquí van las mesas y los bancos. Mesas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y bancos van. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once... Ay, perdón. Trece, catorce. Vale. Estupendo. A lo mejor son muchos bancos. Puede ser. Pero bueno. Vale. Aquí yo no puse nada, ¿no? Vale. Aquí van teléfonos. Así pueden aprovechar la... Eso y la basura. Es importante. Uno, dos... Tres de basura. Vale. Esto ya está hecho. Sí. Está todo puesto. Vale. Lo que me falta... Vale. Lo que no tengo es luz aquí. Porque claro. No hice la luz. Así que vamos a poner electricidad. Todavía no tiré los cables. Así que los cables van a ir. Aquí. 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 Y aquí. Un cableado ahí. Por un lado. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a tirar un cable todo hasta aquí. Vale. Y esto va a conectarse aquí. Va a conectarse aquí. Vale. Y aquí tiene que venir un cable que vaya aquí. Aquí. Perfecto. Vale. Esto tampoco tiene cables. Claro. Por eso no estaban conectados. Esto aquí. Esto no sé si va a tener cable al final. No lo podemos poner ahí. No pasa nada. Vale. Y esto ahora vamos a esperar. Porque no sé cómo va a resultar para que hagan esto. Así que. Vamos a poner. Las puertas primero. Porque si no nos encontramos que tenemos un problema. Una puerta aquí. 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 Y aquí. 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 Vamos a intentar. Ya que tenemos la opción de clonar. Bueno. Es igual. Da igual. Si es que da igual. Tampoco pasa nada. Vale. Esto va así. Esto va así. Esto va así. Nos va a llevar un trabajo. Pero bueno. Es bonito también construir. Es parte del juego. ¿No? No solamente llevar una prisión. Si no. No sería una prisión arquitect. Digo yo. Estoy pensando. No. Porque si traigo una pared por aquí. No. Pare. Pare. Y pare. Ahora vamos a poner las puertas por aquí. Estamos en velocidad. Vamos a dejarlo en velocidad 2. Vamos a poner las puertas. Una aquí. Una aquí. Una aquí. Una aquí. Una aquí. Aquí. Y aquí. Y aquí. 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 Y aquí. Y ahora ponemos los muros. Si no pierde toda la gracia del juego. ¿No? Si es un prisionar que de. Y no. Y empezamos con la prisión. Ya construida. Donde está la esencia del juego. Digo. Vale. Me alegro mucho. Ayer me. Me ha hecho un poco de gracia. Un suscriptor me ha. Me ha comentado. Dice. Estoy empezando a ver la primera temporada de Prision Architect. De Prision Architect. Y. Sin querer. Acabo de ver que está subiendo la primera. En la segunda. Pero bueno. Pero bueno. En fin. Puede pasar. Vale. Salas. Duchas. Duchas. No sé si poner así. Así. Vale. Objetos. Los humideros. Uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Y uno aquí. Alcachofa de la ducha. Sí. Lo sé. Alcachofa de la ducha. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Damos vuelta. Y no sé si poner otra más. Una aquí y una aquí. Y yo creo que está bien. Así. Está perfecto. Vale. El tema de la luz. Servicios. Las luces. No llega. La electricidad aquí no llega. Lógicamente. Aquí no llega. Aquí llega hasta aquí la luz. Y aquí no llega. Y obviamente que aquí la luz tampoco va a llegar. Cablecito por aquí. Cablecito por aquí. Cablecito por aquí. Y cablecito por aquí. Y aquí tampoco va a llegar la luz. Así que aquí y aquí. Más que nada porque todo esto tiene que estar iluminado. Si no. Aquí no sé si. Supongo que pondré una luz. No. Tampoco los vamos a dejar oscuras. Bueno. Vale. Hay que poner las celdas. Todo esto son celdas. Y esto son celdas. En cuanto me terminen de montar las celdas. Que por cierto. No sé si le puse. Sí. Todo esto tiene ventana. Vale. Esto parpadea. Lógicamente. Pero ahora lo vamos a ver. Estaba mirando. Vamos a hacer una cosa. Demoler paredes. Demoler paredes. Y vamos a hacer. Algo así. No puedo. No. Porque esto ya es interior. Asi. Mejor. Eh. Bien. Vale. Vamos a poner. Las celdas. Objetos. Cama. Yo diría. Que la cama. Sí. Al lado de la ventana. Bien. Sí. Me gusta la cama. Vale. Y el retrete. Eh. Aquí. 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 Giramos. Aquí. 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 Y aquí. ¿Qué más? Cama retrete. Solo pide eso. Vale. Normalmente a mí me gusta poner una estantería de libros. ¿Vale? Me gusta poner una estantería de libros. Y estaría bien la verdad. Se la voy a poner. Para que por lo menos la vida sea un poquito más. Más livianita. Vale. Esto está tirado. Esto está. Esto ya está. Esto ya está. Esto ya está todo hecho. Sale a patio. Esto es patio. Y esto es patio. Vale. No puse nada del patio. Así que bueno. Ahora mientras que montan eso. Voy a poner la... El agua. De momento voy a poner tuberías normales. De momento. Después veré. Cómo ponemos el agua caliente. Ya una vez que la cárcel esté funcionando. En principio vamos a hacer esto. Y... Bueno. Esto no sé si lo montaron. No lo montaron. Están tomándose su tiempo. Perfecto. ¿Qué me falta? No me falta nada más. No sé si pone un retrete aquí. Yo creo que sí. O no. Sí. Vamos a ser. Vamos a ser un poco buenos. Tampoco vamos a ser así un... Muy cabrones que digamos. Bien. ¿Qué más? 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 ¿Qué más me queda? Vale. Me queda el tema del detector de metales. Acá estaba mirando... Que esto aquí no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido eso que esté ahí. Porque ahora que lo estoy viendo... Demoler paredes... Vale. Vale. Las celdas se están haciendo. Así que lógicamente hay que tener paciencia. Vale. Ah. El agua. Fundamental. Es cierto. Agua. Fundamental. Para los baños. Conectamos el agua aquí. Y conectamos el agua aquí. En principio vamos a habilitar esta zona de aquí. Excavador aquí. Eliminar paredes aquí. Ya está. Limpiar área también. Vale. Con una puerta suficiente. No hace falta que tengan más puertas tampoco. Suficiente. 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 Alcanza y sobra. Vale. Bien. Ah. El agua aquí... ¿Ya está puesta? No. No está puesta el agua. Aquí y aquí. Perfecto. Es que no quiero traer todavía el alcaide porque no le veo mucho sentido. Vale. Esto está... Ahora sí. Ahora está mejor. Ahora está mejor. Vamos a ponerle como exportación. Sala de exportación. Que nunca lo encuentro. Ahí está. Para que sea todo esa la exportación. Vale. Lo que no he hecho... Vale. Son los muros... Vale. La cárcel se va aquí. Aquí nadie puede acceder. No creo que se escape por la ventana. Pero bueno. Pues no lo sé. La verdad. Vamos a cerrar aquí. Porque de momento hay que cerrar. Vamos a cerrar con un alambrado. Vamos a cerrar con un alambrado aquí. Y uno aquí. Aquí vamos a cerrar con un alambrado aquí. Con un alambrado aquí. Y aquí suficiente. Este alambrado después se puede tirar a la basura. Así que no hay ningún problema. Cerramos ahí para que no tengan acceso. Y aquí hay una puerta. Y por aquí está abierto. Vale. Ya como para ir empezando a traer gente. Empezando a planearse a traer gente. Así que... Aquí hay una puerta. Y aquí cerramos con un alambrado. Sí. Porque en nada ya va a estar hecho esto. Vale. Hay una sala. Que la voy a dedicar a la limpieza. Que no sé ahora dónde está. Porque creo que hay que desbloquearla. Vale. Esta es la sala de visitas. Que ya la puedo hacer. La sala de visitas. Sí. La sala de visitas la puedo hacer. Sala de visitas. Vale. Lo que no está... No están hechas. Así que vamos a objetos. Vamos a puerta. Y vamos a poner una puerta normal aquí. Y vamos a poner las salas de visitas. Que serían... El preso de este lado. Y los familiares del otro. Vale. Y aquí también tengo que poner una sala de visitas. Una puerta. Para que vengan caminando por aquí. Y aquí va... Una puerta de la cárcel. Otra puerta de la cárcel. Y la visita. Vamos a tener que poner una puerta aquí. Yo creo. Yo creo que sí. Porque los visitantes tienen que pasar un control. Los visitantes tienen que pasar un control. Vamos a poner una puerta ahí. Aquí tengo dudas. Si poner una puerta o no. 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 Vamos a hacer una cosa. Las áreas. El despliegue. Y la logística. No puedo. Porque necesito todavía desbloquear cosas. Vale. Dim. A ver. ¿Está esto hecho o no? Vale. Esto ya está. La celda ya está. Vale. Vamos a contratar... Cocinero. Uno. Dos. Vale. Guardias. Cocinero. 500 al día. Vale. Guardias. Vamos a poner. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. De momento. Vale. El alcaide en su oficina. Ya tenemos el alcaide. Listo. Vale. Vamos aquí. Vamos a desbloquear. Finanzas o seguridad. Vamos a... Primero vamos a poner seguridad. Y finanzas. Microgestión. Mantenimiento. Trabajo de presas limpieza. Vamos a abrir todo lo que se pueda abrir. Educación, salud y psicología. Salud también. Vale. Una de estas es la enfermería. Que yo creo que vendría muy bien aquí. La enfermería. Ah, vale. Ahí está. La enfermería y la... Y el... Sí, 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 sí. No me acordaba. Yo sabía que estaba puesto por algo, pero no me acordaba. Vale. Igual la sala creo que no la puedo poner. Vale. No la puedo poner porque no está desbloqueada. Vale. Vamos con la sala de personal. ¿Podemos ya traer presos? Vale. Yo creo que puedo mostrar presos tranquilamente. Sí. Vale. Lo de las vallas. ¿Dónde estaba? No me acuerdo dónde estaba. Vale. Me falta poner cositas en... Aquí está. Puerta de la carretera. Ahí está. Puerta de la carretera. A ver. La puerta de entrada está aquí. Así que la puerta vendrá. Esta puerta no sé para dónde se abre. Esto tiene que estar dado vuelta. Aquí. Una ahí. No. Perdón. Una ahí. Y otra. Aquí. Baja perimetral. Aquí. Baja perimetral. Aquí. Baja perimetral. Aquí. Baja perimetral. Aquí. Vale. Estupendo. Vale. Vale. Y aquí... Bueno. Está puesta, ¿no? La pared. ¿O no? Sí. La puse. Vale. Bien. Vamos a empezar a traer... A la gente. Vale. El baño... El patio no tiene luces. Pero ahora lo arreglamos. Yo creo que sí. Sí. Vamos a empezar a traer gente. Vamos a abrir... 67 prisioneros. Total de prisioneros. Total de prisioneros. Prisioneros por día. 10. No. 7. Ahí está. Vale. Esto ya está. Vamos a poner cositas en el patio. Vale. Cosas en el patio. Vamos a poner las cabinas telefónicas primero. Las cabinas telefónicas... Vamos a hacer esta zona de cabinas telefónicas. Está muy bien. Esto por aquí. Me parece estupendo. Y... Cabinas telefónicas aquí. Vale. Vamos a poner una cabina telefónica aquí. Otra aquí. Por si quieren llevar. Vamos a poner unos bancos. Unos bancos aquí. Otros bancos aquí. Otros bancos aquí. Se pueden poner duchas. También en el patio. Por si alguien se quiere duchar. No. Aquí no. Lo que pasa es que hay que traer agua. Pero bueno. Vamos a poner las duchas aquí. Que me parece más apropiado. Vale. Y aquí me falta la ventana grande. Ventana grande. Que al final no la puse. Las duchas ahí. Vale. Y tenemos... Vale. Esto lo tengo que poner. Vale. Los bancos de pesas. No. Un momento. Porque quiero dejarles... Yo sé que los presos les gusta correr también. Ahí está. Vale. Y... Vale. Y ahora voy a poner césped en el patio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Vale. Unas sillas. Se estaría bien unas sillas. Por si alguien se quiere sentar. No sé. Digo. Vamos a poner las tuberías. Tuberías. Así. Perfecto. Vale. ¿Cómo estamos con esto? ¿Se has desbloqueado o qué? Aprobado el tema de seguridad. Vale. Desbloquea el jefe de seguridad. ¿A quiénes puedes contratar en la barra? Vale. Jefe de seguridad. Oficina del alcae. No. Pero no quiero que me... Aquí. Vale. No... No te gusta, ¿no? Vale. Por huevos se va a ir a la grande. Vale. Gracias. Ahí está. Esa es la oficina del alcaída. Personal. Jefe de seguridad. Sirve para... Vale. ¿Dónde se puso? No. Era un guardia. Perdón. Supera presupuesto diario. Ah. Vale, vale, vale. Vale. Bueno. ¿Una hora? ¿Entras de presos en una hora? Bueno. Vale. Vamos a poner... Ahora vemos. Porque están... Los presos están ahí... ¿Dónde está el suelo? Hierba. Esto es un pastón, ¿eh? Pero, bueno, me gusta. Me gusta hacerlo. Me gusta. ¿Qué se ha desbloqueado? Mantenimiento. Muy bien. Personal. Mantenimiento. Miembro del personal. Especialidad en proporcionar acceso a los jardines. Vale. Bueno. Aquí acaba de llegar... Va a venir el... Ahí está. Vale. Despliegue no lo tengo, ¿no? A ver, un momento. No, todavía no. Vale. Como no lo tengo, no puedo decirle a dónde quiero que vayan los policías. Pero, bueno, en principio... Vale. ¿A qué le falta aquí? No hay presos asignados para comer. No pasa nada, tranquilamente. Ya va a ver. Vale. Vale. Los dejan aquí. Quiero ver por dónde va... Sin miedo, pone. Quiero que el detector de metales haga su trabajo, por las dudas. Los desnudan, ¿eh? Vale. Los llevan por aquí, ¿eh? Los llevan por aquí. Vale. Los asignan. Ya tenemos personal. Vamos a poner un jefe. Bloqueado. Bloqueado. Ahí está. Oficina del jefe. Y personal. Capataz. Capataz. Oficina del capataz. Perfecto. Ya los tenemos. No 23.000, ¿eh? Nos gastamos... Vamos. El dinero en esto, ¿eh? Jolines, la verdad. Sí que es caro, ¿eh? Teníamos 300 y pico de mil, ¿eh? Pasa que la cárcel... Las cárceles son caras. Son caras las cárceles. Pero bueno. En fin. Vale. Esta puerta va a quedarse sin llave. Y esta puerta sin llave. Porque si no aquí... No puedo abrirlas todas juntas. No, no. Bueno, ya tenemos 7 presos de 12. En 19 horas vienen más presos. Así que objetos. Si veo que se acumulan, no pasa nada, ¿eh? No... Paramos de traer gente y ya está. No hay ningún problema. Estos ya están. Esto ya está todo. Vale. ¿Cómo vamos con el tema este? Abogado. Mantenimiento. Salud. Está en progreso. Educación. Vale. Vamos con el tema de las subvenciones. Esto ya lo vamos a corregir. Vale. Vamos con esta. A ver qué oro es más sencilla. A ver. Objetivo. Construye una celda. Una ducha. Un patio. Una cocina. Un comedor. Contrata al menos dos guardias. Y al menos dos cocineros. Ya está. Hecho y cobrado. Construye dos oficinas. Contrata a un alcaide. Desbloquea finanzas a través de burocracia. Y contrata a un contable. Me falta... Desbloquea finanzas y contrata a un contable. Muy bien. Finanzas está en progreso. Y un alcaide. Y un contable. Ya está. ¿Y qué más? Salud ministra. Construye un centro médico. Al menos dos médicos. Mantenimiento. Desbloquea. Mantenimiento a través de burocracia. Limpieza. Vale. Derechos de visita. Esto de momento nada. Vale. La cárcel está hecha una mugre. Total. Pero total. Vale. El de la limpieza... Tiene que venir aquí. Espero que no me tire la pared abajo. Así no me... Así creo que no me la tira. Y aquí... Vamos a tener que poner una puerta. Porque si no, no van a poder acceder. Vale. La... Me faltan las cámaras. Pero no tengo cámaras. Así que nada. De momento así. Me gustaría poner... A un policía. Pero como no tengo despliegue... Necesitas despliegue. Claro. Normalmente necesito despliegue. ¿Dónde está despliegue? Aquí. Necesito despliegue. Paul. Bueno. Vale. Vamos a contratar... Vamos a poner aquí... Las tuberías necesarias. Tuberías necesarias. Ahí no. Tuberías necesarias. Tuberías necesarias. Y aquí... Habría que hacer una tubería grande también. Aquí habría que hacer otra tubería grande. Vale. Sí. La cárcel... Obviamente que está hecho... Unos zorros. Porque está toda sucia. Así que bueno. No pasa nada. Bueno chicos. Vamos a ir dejando el capítulo aquí. De momento... La cosa funciona. De momento va bien. Vale. En 13 horas vienen más presos. Pero como hay... Vale. Esta la vamos a poner sin llave. De momento... De momento... Es que claro. Esto es un lío. Porque... Tienen que ir. Venir. Ir. Venir. Venir. Tienen que pedir permiso. Los guardias tienen que ir. Abrir. Ya lo sé. Es un lío. Pero bueno. Es necesario. Vale. Y aquí... Vale. Hay que seguir construyendo... Tengo que construir la oficina de descanso. De la gente. De los... De los oficiales. De los... Empleados. Una sala de... De... De estar. De... Vale. Este tipo... Claro. No hay puerta aquí. Es verdad. Vale. Ahora es que lo miro. No hay puerta. Este tipo... Quiere pasar por aquí. Pero no puede. Porque no hay puerta. Así que bueno. Pero bueno. Tranquilamente. La cosa ya funciona. Ya tenemos ingresos. Por lo menos. Y bueno. Hay que esperar. Simplemente. Hay que esperar. Así que por mi parte. Nada más. Les mando un saludo. Muchas gracias por acompañarme. Hoy día domingo. Y nos estamos viendo. El fin de semana que viene. Vamos despacito. Tranquilamente. Quiere decir. El bloque ya está listo. Está listo para recibir todo. Y construir un bloque. Exactamente igual a este. Va a costar muchísimo dinero. Así que lo que tenemos que hacer. Una vez que tengamos. Terminemos el bloque. Juntar dinero. Para el próximo bloque. Así que bueno. Nada. En fin. Un saludo. Muchas gracias por compartir. Hoy. Este juego conmigo. Y nos vemos. El fin de semana que viene. Un saludo. Adiós. Y cuídense. Chao. Y cuídense. Y cuídense. Y cuídense.